Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les hablo acá de nuevo desde el vivero de frutales exóticos y nativos poco estudiados de Corrientes Capital. Hoy les vamos a mostrar una demostración de un fruto llamado Cas. Es una variedad de guayaba nativa de Costa Rica. El nombre científico es Pisidium friennithalianum. Bueno, lo que hicimos fue el uso de la guayaba en su país nativo, que es Costa Rica, es para jugo principalmente. Es un guayabo ácido con un aroma similar al limón, debido a que posee los aceites esenciales similares al limón. Y bueno, entonces hicimos un pequeño licuado, solo con agua, hielo y azúcar, para ver qué tal, si es verdad, eso que dicen que tiene gusto al limón o no. Acá tienen bien el jugo. Su gusto es muy bueno. Definitivamente no parece guayaba. Si no me dijeran que era una guayaba, yo no adivinaría que era una guayaba. Tiene un gusto más tirando más que nada a un limón. Tiene una acidez considerable, pero a su vez es bastante dulce. Pero lo que llama la atención es su gusto similar a un limón. Aparte posee mucha vitamina C y bueno, lo tendremos publicado muy brevemente. Así que cualquier consulta los dejo con una desgustación.